Damas y caballeros, muy buenos días, un gusto saludarlo nuevamente por el canal y de antemano agradecerle su visita y apoyo. En esta oportunidad vamos a estar indagando alrededor del planeta, específicamente las condiciones climáticas. Desde hace unos días viene desarrollándose, evolucionando una tormenta ciclónica en el mar Arábigo. Vamos a acercarnos con el mapita satelital para ver cómo se encuentra el estatus de esta tormenta ciclónica. Ahí en el mar Arábigo prácticamente se encuentra hacia el este de Oman y prácticamente hacia el suroeste de Karachi aproximadamente, como podemos ver. Y a la altura de, al oeste de Bumbay. Impresionante y basta la extensión de esta tormenta ciclónica que en los próximos días habrá que estar al tanto para ver hacia dónde se va dirigiendo y qué dirección va a ir tomando. Bueno amiguitos, un gusto saludarlos, pero verlos más adelante y de antemano agradecerles su visita y apoyo al canal. Gracias.